Por mi padre que hay más, hay más Yo tengo que decirle y cantar Un corino dice Ya tienen sonrisa en mis labios Mis ojos pueden ir bien a brillar He salido de mi alcaba Ya me ha vuelto a dar El que me ha vuelto a dar Que además me ha dicho el papá Que volvería a dar Y me ha contado dulce cosas Y ahora, ahora voy a contar Me ha dicho que volvería Y me ha dado un aplauso Para llevar la revolución Y ahora voy a contar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ese aplauso para el Maranata! ¡Para el Fuente! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya!